Hola, ¿qué tal? Soy Rupeita, campeona olímpica de salto a altura y os quiero invitar, junto con dos grandes embajadores de los centros deportivos GoFit, a la carrera GoFit Vallehermoso que se celebrará el 3 de noviembre en Madrid, a las 9 de la mañana. Saldremos, junto con Fermín Cacho y Antonio Reina, de las instalaciones del GoFit y acabaremos en un lugar tan emblemático como el nuevo Estadio Vallehermoso. Nosotros ya nos hemos apuntado y tú, te invitamos. ¡Un besazo! ¡Gracias!